No puede ser que este amor llegue al final No puede ser que te quieras hoy marchar Tiene que haber una forma de volver A esos días del ayer que me dabas tu querer Recuerdas vivir esas risas sin querer Cómo olvidar esas noches sin final Encerrados en un cuarto de hotel Cómplices también en cada amanecer Se me eriza la piel al comprender Que no tocaré de nuevo tu piel Mi mundo gira al revés Y es que tal vez ya no volveré A besarte otra vez como lo hacía ayer Amor, esta es nuestra última cita Nos tenemos que despedir Por lo que tú y yo sabemos Te voy a recordar toda la vida Recuerdas vivir esa risa sin querer Cómo olvidar esas noches sin final Encerrados en un cuarto de hotel Cómplices también en cada amanecer Se me eriza la piel al comprender Que no tocaré de nuevo tu piel Mi mundo gira al revés Y es que tal vez ya no volveré A besarte otra vez Se me eriza la piel al comprender Se me eriza la piel al comprender Que no tocaré de nuevo tu piel Mi mundo gira al revés Y es que tal vez ya no volveré A besarte otra vez Como lo hacía ayer Como lo hacía ayer Porque la palabra es la piscina No te lo hacía ayer Como lo hacía ayer Como lo hacía ayer Encerrados en un cuarto de hotel Y es que tal vez ya no traía Con lo hacía ayer Como lo hacía ayer Gracias por ver el video